Para nosotros es una burla, 10.000 soles. ¿Cómo es posible que nuestros desaparecidos, nuestros familiares, no tienen precio? Como a otros, por ejemplo, a Autodefensa le han dado 35.000 soles. Y también los familiares de los militares de ese tiempo también han perdido la vida. Ellos han recibido 55.000 soles. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Acaso nuestros familiares no son iguales que esas personas que han fallecido? ¿Cómo es posible que 10.000 soles va a dar para los familiares de los asesinados, de los desaparecidos? ¿Qué significa tener un familiar desaparecido? Bueno, nosotros como familiares de los desaparecidos vivimos todavía hasta ahorita como tortura. Al no saber dónde están sus cuerpos, dónde se lo llevaron, qué han hecho con ellos. Siquiera este señor Alan hubiera dicho perdón, hubiera pedido siquiera un perdón. Ni siquiera eso no ha hecho este señor. Con sus promesas ha entrado, por ejemplo, con la señora Angélica. Han conversado en 2005. Le ha citado él mismo. Han conversado. Él dijo que cuando entraba como presidente nos va a apoyar, nos va a indemnizar de nuestros familiares. Pero eso no ha cumplido. Y, bueno, siempre estaremos buscando a nuestros familiares. Nunca nos vamos a olvidar. Si es que hubiéramos enterrado, siquiera hubiéramos ido a verlo a su tumba, ¿no? Pero mientras para nosotros no hay dónde ir. Y cuando llega su cumpleaños o Día del Padre, cualquier cosa, no tenemos el sitio donde llevar un ramo de flores. Por eso, familiares de los desaparecidos vivimos siempre todavía con la tortura. ¿Cómo va el caso de los cabitos? ¿Cómo está avanzando el caso de los cabitos? Bueno, este caso del capítulo 83, desde 2004, se ha iniciado toda investigación, es todo, ¿no? Pero hasta ahora, bueno, este mes pasado inició este juicio oral con los acosados. Y ojalá esto también puede prosperar, ¿no? Pero muchos casos que hemos visto han sido absueltos. De repente, así de nosotros también va a ser. Hay veces nuestra esperanza un poco ya, casi ya no tenemos esa esperanza. ¿Qué expectativas tiene del gobierno de Jean Tumada en el tema de reparación? Bueno, también él, ahora en su campaña última, casi no habló esto. De reparación, el tema de derechos humanos. Pero en 2006, él siempre decía, ¿qué va a pasar con los familiares de los asesinados, de los desaparecidos en tiempo de terrorismo? Pero estos últimos no habló, pero estaremos reclamando nosotros a él también. Estaremos yendo inmediatamente cuando asume la presidencia, vamos a ir a conversar, vamos a pedir. Yo sé que nos va, tenemos todavía una esperanza que nos va a recibir y vamos a conversar, vamos a entrevistarnos, porque su esposa de la señora Orianta Humala ha venido, ha conversado con la señora Angélica, ha visitado a su casa. Entonces, ahí también tiene sus grabaciones con todo eso, tenemos fotos, todo eso. Y iremos con eso para poder conversar con él. Gracias. 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 Gracias.